Fraternal saludo para todos y todas. Mi nombre es Gerardo Codina, estudiante del Programa de Derecho. Mi nombre es Cristian Noñez, estudiante del Programa de Economía, y juntos aspiramos a la representación estudiantil ante el Consejo Superior. Y te invitamos para que este 19 de noviembre votes por nosotros marcando el número 3 en el tarjetón. Yo hago parte de la Asociación de Estudiantes del Programa de Derecho y tuve la oportunidad de participar y liderar marchas y manifestaciones pacíficas en defensa de la educación superior de calidad, sin recibir ningún incentivo a cambio, como otros sí lo hicieron. En razón a esto, fui amenazado, pero esto no me limita a seguir en la lucha y en la defensa de los derechos e intereses de los estudiantes. Desde el Consejo Superior, gestionaremos para que las alcaldías del departamento aporten recursos al Programa Talento Magdalena y así darle la oportunidad a otros muchachos jóvenes de escasos recursos que puedan cumplir sus sueños de ser profesionales. Y quiero contarles además que yo soy cristiano y reconozco que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En mi trayectoria como líder universitario, he demostrado ser una persona que defiende causas nobles y que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Hoy soy el presidente del Parlamento Andino, una iniciativa que busca formar a los futuros líderes del territorio con principios de liderazgo colectivo. También hemos tenido la oportunidad de crear una escuela de liderazgo para mejorar las habilidades de los estudiantes y aumentar el impacto que estos generan en la sociedad. Cuando lleguemos al Consejo Superior, vamos a propender por gestionar más sedes digitales para aumentar la conectividad de todos los estudiantes. Hoy queremos invitarte a que sumemos a la U, a que sumemos con ideas, con pensamientos y que dejemos atrás esos liderazgos de antaño que frenan el desarrollo de esta universidad. Te invitamos a que este 19 votes por el número 3 ante el Consejo Superior.